Dios te dice hoy, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Puede parecer incoherente y hasta atrevido pensar que alguien pudiese venir a nosotros en un tiempo de dificultad y pedirnos que nos alegremos. Esta petición nos puede parecer insensible y hasta podría causarnos un buen disgusto si alguien intentara hacerla. Y es que en los momentos más difíciles, lo único que viene a nosotros es tristeza, dolor, enojo, frustración y un sinnúmero de emociones que poco tienen que ver con la alegría. O sea, extrañamente estas palabras fueron escritas por Pablo, y no precisamente en las mejores circunstancias, pues al escribirlas, él se encontraba en la cárcel. Lo cual nos deja una lección de vida muy importante al enseñarnos que nuestra alegría, felicidad y gozo no debe depender de las circunstancias, pues estas son fluctuantes. Mientras estemos en este mundo, como Jesús lo mencionó, tendremos aflicciones. Pasaremos por pruebas, por tormentas, por desiertos, por pérdidas y un sinnúmero de situaciones que con solo pensarla puede llenarnos desde ya de preocupación, tristeza y decepción. Sin embargo, la mayoría de nosotros solemos creer que seremos más felices el día que logremos tener un mejor empleo, el día que logremos un ascenso, el día que tengamos más dinero, cuando la situación del país mejore. Si somos solteros, pensamos que todo será mejor al tener a alguien a nuestro lado. Si estamos casados, pensamos que todo sería mejor si estuviésemos solos. Y así, siempre vivimos la vida esperando que un suceso ocurra, y que de repente cambie todo lo que hoy nos molesta, sin darnos cuenta que solo estamos dejando pasar los días sin tan siquiera disfrutarlos. Aún más, si examinamos a profundidad nuestra vida, podríamos darnos cuenta que quizá muchos de nuestros, seré feliz cuando, ya se han cumplido, pero a pesar de esto, notamos que nos seguimos sintiendo vacíos y tristes. Lo cual nos lleva a pensar que la verdadera alegría debe estar más allá de lo que siempre hemos creído que nos traerá felicidad, y más bien debe estar en algo diferente. Esto es exactamente lo que sucedía con Pablo. Él mantenía una actitud de contentamiento interior que no era acorde a su difícil circunstancia externa. Y esto lo logró al entender que sin importar lo que sucediera, Dios estaba de su lado. Entendió que las circunstancias vienen y van, a veces muy buenas, a veces desafiantes. Pero entendió también que había alguien que permanecía siempre, en quien no había variación, y en quien podría poner toda su esperanza y su gozo. Y ese alguien es Jesús. Pablo lo mencionó así. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez últimamente nos hemos sentido desalentados, desanimados y agobiados frente a circunstancias desagradables. Y sin darnos cuenta, nos hemos dejado envolver en la tristeza. Pero este es el día en el que debemos reconocer que lo más probable es que estemos viendo la vida desde una perspectiva errada. Esperando satisfacción y gozo desde lo que es pasajero. Midiendo y esperando alegría de lo que somos o hacemos. Y de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Este es el día de volver nuestro corazón a lo que permanece para siempre. Este es el momento de volvernos a Dios en quien jamás seremos defraudados. El llamado es, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alegrense. Volvamos a encontrar nuestro deleite en quien es y debe ser siempre nuestra fuente de gozo. El salmista lo dijo así. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En Dios nuestra alegría no es pasajera. En Él disfrutaremos de la plenitud que solo se experimenta al saber que aquel que va de nuestro lado es poderoso y peleará cada batalla y nos dará siempre la victoria. Él es nuestro refugio en la tormenta. Nuestro castillo fuerte y escudo protector ante cualquier ataque. Él es quien escucha siempre nuestros clamores y viene pronto a nuestro auxilio. Él es poderoso para librarnos de todo lo que quiera causarnos daño. Nuestro Dios es más grande que cualquier situación. Nada debe llenarnos de temor, angustia o tristeza. Mientras Él sea nuestra esperanza y nuestro deleite, podemos vivir alegres y tranquilos. Pues todo siempre obrará para nuestro bien. Entonces, si estamos en Él, podemos estar alegres siempre y decir como Pablo, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te has sentido lleno de tristeza, esta palabra es para ti. Dios quiere llenarte de su gozo y anhela que disfrutes de la plenitud que solo en Él puedes hallar. Por eso te invito a que hagas tuya esta oración. Bendito Padre, en este día quiero agradecerte y elevar a ti mi adoración, porque tú mi Dios has sido bueno, misericordioso y fiel en todo momento. Jamás me ha faltado nada porque tú has sido mi proveedor. Jamás he sido derrotado porque siempre has peleado mis batallas y me has dado la victoria. Jamás he sido avergonzado porque siempre has sido mi abogado y levantas mi cabeza. Mi Dios amado, para ti no hay nada imposible. En ti puedo siempre poner toda mi confianza porque tú siempre cumples tu palabra. Te alabo, Padre bueno, por ser mi creador y mi padre. Padre, reconozco Señor que me dejé llevar, entristecer y atemorizar por las circunstancias a mi alrededor. Entregué el control de mis emociones a todo lo externo y quité mi mirada de ti. Es por esto que mi corazón se llenó de angustia y aflicción al permitir que todo lo que pasara a mi alrededor me dominara. Pero hoy, Padre amado, he entendido que mi vida no depende de lo que hoy puedo estar viviendo. Entendí que las situaciones difíciles, las pruebas, los desafíos no me definen, ni limitan, ni obstaculizan el propósito que tienes para mi vida. Sé que tu anhelo es que yo pueda regocijarme y encontrar plenitud en todo lo que tú me has provisto. Y hoy entiendo que es imposible disfrutar la vida si esta no depende completamente de ti. Reconozco que debo poner todo mi corazón y esperanza en ti, pues tú, amado Dios, permaneces para siempre. Por eso te pido que me ayudes a amarte cada día más. Corrígeme, Señor, cuando me esté desviando de ti y ayúdame a volver a deleitarme en lo que tú eres. Tu palabra me enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Por eso te pido que seas tú llenando cada vacío e insatisfacción que haya en mi corazón. Llena mi vida con tu preciosa presencia. Satúrame cada vez más y más de tu Espíritu Santo. Sé tú, Dios fiel, mi gozo y mi fortaleza en todo tiempo. Y ayúdame a entender que aún en tiempos difíciles puedo encontrar en ti plenitud. Pues tú, Dios bueno, eres paz en la tormenta, abrigo en el invierno, luz en la oscuridad y alegría en la aflicción. Sólo tú, Señor mío, eres capaz de llenarlo y completarlo todo. Tú caminas conmigo a todas partes, por lo tanto, viviré confiado. Si tú estás conmigo, nada me falta y tengo todo para vivir mi vida lleno de alegría. Rechazo todo pensamiento que me haga creer que seré feliz el día en que alguna circunstancia ocurra. Todo lo que me haga pensar que mi felicidad depende de algo externo, y decido llenarme de tu gozo, ese gozo verdadero y perdurable, hago mías estas palabras. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en lapides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto. Aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Gracias, Señor, por ayudarme nuevamente a reconocer que tú eres esa alegría y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por recordarme que en ti puedo confiar. Gracias porque sé que cada día me darás esa alegría inexplicable y poderosa que vencerá todo desánimo y tristeza. Sé que hay un propósito mayor que espera por mí. En toda circunstancia, exaltaré tu nombre y diré, hay muchos que son felices comiendo y bebiendo de más. Pero yo soy muy feliz porque mi alegría viene de ti. Bendito seas, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!